Estamos en nuestra sección Orgullo Empresarial, seguimos recorriendo distintos puntos de la ciudad, conociendo qué es lo que hacen nuestros empresarios. Alcalde. Diana, un saludo especial para usted, para todos los televidentes. Hoy estamos en nuestro corregimiento, en la ladrillera Alcarrasa, nos acompaña Luis Bernardo, quien es el gerente de esta empresa, y tenemos una dama de compañía el día de hoy que nos recibe en esta ladrillera, acompañando todo este proceso de lo que se hace en Itagüilo y Bernardo. Que seas tú el que le cuente a la comunidad itagüiseña y antioqueña a qué se dedica la ladrillera Alcarrasa. Gracias alcalde José Fernando, Diana, muchas gracias. La ladrillera Alcarrasa se dedica a producir ladrillos rayados y ladrillos de fachada. Los ladrillos rayados son los que se utilizan para revocar y los de fachada, los que se dejan a cara vista en las construcciones. Don Luis, pero contémosle un poco a los televidentes, ¿hace cuánto están acá en Itagüí? Un poquito de la historia de la ladrillera. La ladrillera comenzó a funcionar en el año 1988. Comenzamos con un préstamo de la Corporación Financiera Popular. Cuando comenzamos, uno de los socios aportó el lote donde está la ladrillera. Era un lote con muy buenas arcillas, con muy buenas tierras para hacer ladrillos. Comenzamos también con tres hornos tipo pampa. Después tuvimos cuatro hornos tipo pampa. Los hornos tipo pampa son o eran, porque ya prácticamente no hay, unos cajones abiertos construidos en ladrillo macizo. Luego logramos en el año 2009 y 2010 construir un horno túnel, que es este que está aquí detrás de nosotros. Ya con ese horno túnel tuvimos un proceso más eficiente, un menor consumo de carbón y una mejor calidad de ladrillo. Itagüí lleva muchos años en el sector ladrillero. Incluso podemos decir, Luis Bernardo, que este suelo, que es el stock de altavista, es el que le ha dado la provisión de ladrillos y tejas a todo el Valle de la Urrá, entre Itagüí y Medellín, específicamente en nuestra ciudad. Todo este suelo occidental, donde tenemos alrededor de 11 ladrilleras y 9 chircales, que son esos pequeños lotes donde también se hacen todos estos elementos. Es una tradición. Incluso cuando hacemos todo el tema de exploración arqueológica, encontramos arcilla de alrededor de 2.000 años. Es decir, nuestros indígenas sacaban la arcilla en este suelo y hoy seguimos siendo un suelo empresarial, especialmente en nuestro corregimiento. ¿Cuántos años podemos decir, Luis Bernardo, que puede seguirse explotando este suelo para seguir sacando material para el Valle de la Urrá? Casi todas las ladrilleras que estamos situadas en Itagüí y también se puede decir de las de Medellín, tenemos las minas del sitio agotadas. Entonces, el problema se ha resuelto reciclando tierra de las construcciones. Es decir, viene tierra de las construcciones cercanas, las que están en Envigao, las que están en La Estrella, las que están en Itagüí. Y la tierra debe cumplir con las condiciones de ser limpia, de no tener piedras, que sea tipo limo o tipo arcilla. Y aproximadamente un 70%, en el caso nuestro, un 70% de la materia prima que usamos es tierra reciclada. Le agregamos tierra que viene de Amagá, de una mina propia que tenemos en Amagá, una tierra de muy buena calidad, tipo arcilla, y algo de arenas que todavía tenemos en el sitio. Las ladrilleras pueden tener un panorama de 20 años más en el sector. Dejan de ser ladrilleras y pasan a ser lotes para construcción. Entonces, es un equilibrio con eso. Don Luis, algo que me gustaría que le contemos a los televidentes es cómo es ese proceso para fabricar ladrillos. Se comienza por la materia prima, que ya les decía que gran parte de las tierras son tierras recibidas de la calle. Se le agregan arcillos, en este caso de Amagá, se mezcla con arenas, y se lleva a la sala de máquinas donde las tierras se muelen. Luego pasan por una máquina de extrusora donde a gran presión y con vacío sale el extruido del ladrillo. Luego se corta, luego se apila en los ascensores y pasa a los cuartos de secado donde por 24 horas se le saca la humedad y luego pasa al horno de quema, que es este que está aquí detrás de nosotros, donde en otras 22 horas se hace la quema y ya el ladrillo pasa al despacho o al patio para hacer los inventarios. Estamos en el corregimiento El Manzanillo, en la vereda Los Gómez. Estas empresas también generan mucho empleo a nuestra comunidad itagüiseña. Luis Bernardo, ¿la Alcarrasa cuánto empleo directo e indirecto genera? Generamos 55 empleos directos y unos 11 empleos indirectos. Y preferimos los trabajadores que viven en el barrio o que viven en barrios cercanos de Itagüí. Nos gusta mucho que puedan llegar caminando, que no necesiten gastar plata en el transporte. Y un 90% de los trabajadores cumplen con esta condición de vivir muy cerca. Gerente, vemos que la empresa ha tenido una evolución en las buenas prácticas ambientales y han recibido distintos reconocimientos. Espero que sea Luisa quien nos amplíe un poco más la información. Así es, Diana y Alcalde. Nuestra empresa ladrillera Alcarrasa viene en una transformación con el cuidado del medio ambiente. Por eso se nos han otorgado los siguientes reconocimientos. En el 2017, un viaje a Japón por medio del CTA, Centro de Tecnologías y Ciencias de Antioquia, el cual una de nuestras colaboradoras viajó a Japón y representando así nuestra empresa ladrillera Alcarrasa Saz y todas las empresas del municipio de Itagüí. En el 2012, por buenas prácticas ambientales, nos otorgaron la distinción de vida de Corea Antioquia. Y en el 2022, también por buenas prácticas ambientales, nos otorgaron el premio de Pacto del Aire. Luis Bernardo, yo quiero agradecerle a usted, a todo el equipo de trabajo, a Luisa, a cada uno de los que nos recibieron aquí, abriéndonos las puertas de la ladrillera Alcarrasa. Gracias por esta invitación. También a esa mascota que nos recibió, nos acompañó durante todo este recorrido en la ladrillera. Muchas gracias, alcalde. En el sector estamos muy contentos con toda la labor de mejora de carreteras, de asfalto, de andenes, con la mejoría que ha habido en la parte social. Ha aumentado mucho la seguridad y es algo que nos tiene muy satisfechos y muy contentos. Don Luis, muchísimas gracias por habernos recibido. Alcalde, nos vemos en nuestra próxima sesión, Orgullo Empresarial.